Tamaulipas Tamaulipas, momentos de terror se vivieron en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. Un hombre armado ingresó al plantel al ser perseguido por policías. Brincó la barda hoy por la tarde. Se reportó que policías seguían de cerca a una camioneta con reporte de robo, y en la que viajaban hombres armados. De pronto, el vehículo se impactó contra un poste de la CFE. Al observar que no tenían salida, los hombres descendieron de la unidad, y al menos uno saltó la barda de la universidad para intentar escapar. Almohadilla al teléfono. No hubo ningún herido ni disparos en la persecución de un hombre armado en la Universidad Tecnológica de Almohadilla Tamaulipas. Así lo explicó Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad, almohadilla de ida y vuelta con arroba luigicantupic.twitter.com barra uixadan4j, an40, arroba an40. No hubo en verseis, 2018 pánico en alumnos, y docentes alumnos y personal docente entraron en pánico, y se atrincheraron en las aulas y oficinas. Policías estatales ingresaron a la universidad, pero no lograron detener al sujeto. Durante el intento de captura, ninguna persona resultó lesionada. No hubo disparos. Toda la información fue confirmada por Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad de Tamaulipas. El conductor huyó a pie y se metió al plantel. Policías iban tras él. Finalmente el sujeto se brincó una barda. Hubo despliegue de corporaciones en la zona. Fue un solo individuo, no pertrechado. No hubo disparos. El sujeto huyó, escribió en Twitter. Te puede interesar, secuestran a joven estudiante afuera de universidad en Cancún.